Bueno, disfrutando el fin de semana de carnaval en Entre Ríos con el intendente Enrique Cresto, intendente de la ciudad de Concordia, que es uno de los carnavales más importantes que tiene nuestra provincia. En un fin de semana con las gradas colmadas de público, tanto los concordienses que vienen a disfrutar como muchos turistas que se han acercado hasta Concordia para disfrutar los carnavales este fin de semana. No, contento porque estamos ya en el último tramo, culminando esta nueva edición del carnaval. Concordia tiene tres fiestas, es decir, hay actividad todo el año, eventos todo el año, pero hay tres fiestas importantes, que es la fiesta de la centricultura en diciembre, después un evento deportivo como Maratón de Reyes y después venía el carnaval. Y bueno, el desafío era cerrar con un éxito estas tres fiestas y todo lo que significa este carnaval. Como siempre, una verdadera fiesta, como es en cada uno de los lugares donde tenemos carnaval, donde tenemos comparsas y muy contenta porque como siempre mucha gente de otras provincias y cada vez más que se acercan entre ríos a vivir cada una de estas fiestas. Viviendo una noche espléndida de carnaval, cumpliendo la número quinta noche, quedaría mañana una noche más. Y bueno, la verdad que muy contento porque desde que estamos trabajando acá cuatro años en la gestión de Enrique Cresto, me toca ser presidente y hoy estamos teniendo un carnaval pasional donde hemos trabajado mucho en la promoción de salir de la provincia, de trabajar mucho en capital. Y bueno, creo que esto es lo que hoy se está demostrando, un carnaval que no tiene techo, un carnaval que tienen cuatro comparsas espectaculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!